Con el propósito de mantener protegida a la comunidad más vulnerable en temas COVID-19 en nuestro territorio, desde la Alcaldía de Tumaco hemos generado estrategias de vacunación casa a casa para que estas personas no corran con el riesgo de enfrentarse a ningún tipo de contagio. Pues por lo menos la alcaldía con la vacuna, llegando a los hogares, eso está muy bueno para los veteranos que no pueden moverse, por lo menos hay veces no tienen la plata para ir al centro de salud porque tengo que coger la mototaxi. Me parece muy bueno que la gente, la alcaldía esté haciendo eso para que lo mande al personal a la casa para que los veteranos tengan cómo vacunarse. Cinco equipos de trabajo conformados por personal del Talente Humano Calificado son distribuidos diariamente en diferentes sectores de Tumaco, pues como administración entendemos que en el proceso pueden existir inconvenientes en el acceso a la vacuna. De esta misma manera, seguiremos trabajando en estrategias que proporcionen soluciones a los habitantes de nuestra Perla del Pacífico. Una ayuda excelente. Agradecemos al Divino Niño y a la Alcaldía por todo lo que él ha hecho. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital Un saludo audioora que es de forma más pequeña, Esa sección para abajo,